Veamos un comparativo de estos dos clones del centauro, uno es el hulungas y otro es el centauro chino 70 dólares me costó en aliexpress Veamos primero un lick, una guitarra limpia, es una showmaster con un pibi 212 Provemos el hulungas primero, todo está a la mitad, el gain, el treble, el output, gain, treble, output Vamos a ver Ahora el chino Bien, vamos a aumentar el treble en el centauro de hulungas y aumentar un poco el output Veamos Un ruido ahí leve Muy bien, hagamos lo mismo con el chino, el treble aumentado y un poco el output Bien, el ruido es parecido Este es un poquito más potente el chino, pero el sonido es más exquisito Bueno, en este hulungas, perdón el guitarrista, pero bueno Gracias